Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. Soy demasiado insegura. ¿Estás segura de eso? Sí. Entonces no es tan insegura. ¡Ay, qué pillada te pegué! Bueno, soy muy insegura, súper ansiosa. Súper, quítale el súper, con ansiosa basta. Bueno, con ansiosa. Ansiosa. Miedosa. Si usted le pone eso a su cerebro, el cerebro se lo cree. Sí, bastante. Cuatro. Muy miedosa. Miedosa y miedosa. Quítale el muy también. Usted tiende a exagerar y el cerebro se cree las exageraciones que usted le hace. Miedosa. Entre lo miedosa, pues nerviosa. Nerviosa. Bueno. Bueno, más que todo esos nervios míos, hablando con mi mamá, me dicen que yo empecé así, más o menos desde la edad de seis años. Era, me daban muchas pesadillas, yo me despertaba llorando, gritando, me tenían que pasar para el cuarto de mi mamá, mi papá y no sé, o sea, no era como las niñas del común que disfrutaban una montaña rusa, salir a pasear. O sea, yo cuando salía con mis papás de paseo, siempre pensaba lo malo, nos vamos a accidentar, nos vamos a morir, me va, bueno. Pero ya no. Bueno, últimamente, últimamente no, toda mi vida he tenido problemas. Es que toda mi vida, que esa generación, todavía le faltan 54 años para vivir y ya me está diciendo que los 54 también van a ser así. He tenido problemas con la obesidad. Entonces obesidad partecita de mi vida, no es toda. Desde que era muy niña. Obesidad es de niña. Nunca me he aceptado, siempre he rechazado mi cuerpo. Nunca me he aceptado. Me disgusta medirme ropa y que no me quede, pues, buena o... Ay, pues eso venden ropa también. Sí, venden ropa grande, pero... Eso. Pero, pues, no sé, o sea, siempre ha sido algo que he tenido, no sé, llámelo fijación o no sé, o sea, siempre miro los cuerpos lindos, tonificados. Siempre miro los cuerpos lindos, o sea, que usted tiene una idea de lindo el cuerpo del otro. Delgado, exactamente, un cuerpo delgado, una... Pero esa era que no estaba mirando tanto a mí. Y sí, y entonces, en cambio, pues, no sé, yo como que nunca. Y ahí mi mamá, y he tratado de hacer demasiadas cosas para adelgazar. Yo no sé si es un trauma que tengo, pues, por niña. Porque yo me acuerdo que muy niña mi mamá me mandaba a nutricionistas. Entonces, tenía que estar yendo donde las nutricionistas. ¿A qué? Para bajar de peso. Entonces, me prohibían los dulces. Entonces, me daba mucha rabia porque yo era, o sea, como demasiadas harinas. Entonces, me daba... ¿Le quitamos eso? Sí. ¿Todo eso le dejo un poquito? No, o sea, quisiera no consumir dulces ni harinas. Porque eso es lo que más ha afectado en mi vida. Entonces, quitémosle eso. Sí. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, al frente... Porque nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Burrao. Burrao, claro, la tierra de las granadillas. Exactamente. ¿Cómo no vas a ver? Al frente del almacén donde mi mamá había una panadería. Entonces, ese olor me encantaba. Y saber que no lo podía comer muchas veces. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, tiene que hablar con la nutricionista. Le tiene que pedir permiso. Hasta que yo me acuerdo que un día me fui muy enoja y le dije a la nutricionista que yo ya no quería hacer dieta. Y yo, si es porque me voy a morir, todo el mundo se va a morir. Y si es porque no va a conseguir novia, entonces me quedo viuda, me voy de monja. Me acuerdo que le dije así, porque yo estaba pues muy niña. Porque entonces mis comidas eran carne asada, plátano asado, dos gaseos alayos. O sea, mi mamá hacía todo lo imposible. No, no, se llama a cambiarlo. Y bueno. Punto siguiente. A raíz de... Yo digo que a raíz de la obesidad que he tenido, últimamente he estado con muchos dolores en la cintura. ¿Dolor en la cintura los quitamos? Sí. ¿O le dejo un poquito? No. Me despierto con demasiado dolor en la cintura, sí estoy parada. No quitemos eso. ¿Qué más? No aguanto el dolor aquí en la cintura, también he sufrido muchos cólicos menstruales. Entonces cuando me va a venir la menstruación no aguanto el dolor bajito adelante y atrás. ¿Se lo subimos? No. No, eso no lo quiero subir. Lo tiene bajito, lo pongo más alto. Bueno, resulta que hace veinte, estamos hace diecinueve años, mataron a un tío mío. Era la persona, una de las personas que yo más quería. Era como mi papá, mi amigo. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Rodrigo. Listo, ahora hablamos con él, ¿qué te dice? Y sí, me gustaría saber de él, porque yo me acuerdo que cuando él murió, antes de él morir, yo iba a entrar a la universidad. Y él me dijo, tranquila que vas a entrar, y así fue. Entré a la universidad, nunca me he quedado sin trabajo. O sea, las cosas que él deseaba para mí, siempre, y yo siempre lo he sentido. Ahora hablamos con él. Hace poco también mataron a otro tío mío, a Fabián, Fabián Medina. Mataron a mi tío Fabián. También me gustaría saber cómo está él. Listo. Y es que ese año han sido los años de las muertes. Y el primero de julio, en un accidente de tránsito, murió una primita de la niña. Estaba muy joven, tenía... ¿Es como sobrina tuya o qué? Ella viene a ser sobrina del papá de la niña. Sino que... O sea, yo quedé como con cierto remordimiento. ¿Cómo se llama ella? Alejandra. Una primita de mi hija. Sí, porque ella adoraba a Mariana, y yo por los últimos días casi no la dejé compartir con Mariana. Listo. Y hay otra cosa, que esta sí es... Mantengo muy malgeneada. Ay, eso sí que es feo. Y usted lo va para lo último. Usted está igual que Jesús en las ruedas de Caná. Dejó el mejor vino para el final. Espere un momentico que eso es largo. Malgeneada. Espere un momentico que tengo que escribir mucho. Malgeneada. Enojona. Enojona. Demasiado. Cascarrabias. Sí. Espere que es más largo. Fosforito. Explosiva. Espere que no he terminado. A veces mirada de cólico. Me hace acortar a mis estudiantes. Escólico. Ya no puedo poner más porque me acabó el renglón, pero ya me formé una idea. Sí, pues es eso. Soy muy malgeneada. Le quitamos... Diablo. Sí. Trato demasiado mal a mi niña. La castigo mucho. Con cualquier cosita que hace así. Trato mal a mi niña. Y eso no sé si también es como un trauma que tengo, pero no sé por qué me desquito tanto. Y yo no sé si es porque el bebé está más pequeñito que... Pero presiento que trato mucho mejor a Juan Emiliano. O sea, yo con Juan Emiliano soy un poco más paciente. ¿Cuántos años tiene Juan Emiliano? 15 meses. ¿Y Mariana? Mariana cumple 7 años. ¿Y Juan Fernando? Juan tiene 29 años. Él es menor que yo. Noventico. ¿Cómo es que tiene 29 y usted tiene 36? Yo tengo 36 años. ¿Y él 29? Entonces, ¿qué pasó? Yo no sé. ¿Cómo que no sabe cuántos años tenía cuando quedaste en embarazo? Pero es que Juan Fernando es mi compañero. Ah, momentico. Vivo con mi hijo Mariana, Juan Fernando. Juan Emiliano y Juan Fernando. Yo fui el que escribí más desde el principio. Los hijos son dos. Sí. Listo. Punto. Punto seguido. Y Juan Fernando, mi compañero. Sí, señor. Ya quedó arreglado el error. ¿Y Juan Fernando es el papá de quién? De Juan Emiliano. Papá de Juan Emiliano. Ya quedó entendido. Bueno, pues yo no sé qué tendrá que ver con mis problemas o mis traumas o qué. Mis, quítale el mis. Bueno, los que no he tenido, o sea, con Juan Fernando sí he llevado una relación de pareja más estable. Pero primero he tenido relaciones de pareja como muy conflictivas. Me he hecho correspondiente con compañeros infieles, con personas infieles. Por ejemplo, por eso pues la relación con el papá de Mariana no funcionó porque era un hombre supremamente infiel y borracho. Ah, sí, lo consiguió usted. ¿No fue así que usted lo consiguió? Sí. Ah, entonces. Usted tenía oportunidad de escoger entre muchos hombres y usted escogió ese. Sí, así fue. ¿Nombres de las personas conflictivas, sin apellido? Pues compañeros que haya tenido. Bueno, Ubaldo, que fue el papá de Mariana, o es el papá de Mariana. ¿Cómo se escribe Ubaldo? ¿Con U? Con U. U, V, U, U y con B, normal. Ubaldo. Y tuve un compañero que me hizo sufrir demasiado y murió. ¿Nombre y un apellido? Eh... Ay, que un compañero que me hizo sufrir demasiado. Mire, se le olvidó el nombre. Yo siento que usted no vuelva a decir. No vuelva a decir que usted fue compañero de ella. Qué pena que lo olvidó tan rápido. No, yo creo que no, no quiero, no quiero. No he dicho que usted hubiera muerto y ya lo olvidó. Sí, lo olvidé muy rápido y precisamente, o sea, como a los dos meses, de haber muerto él fue que me cuadré con el papá de Mariana. Ah, pilas, pilas. Y quedé con el papá de Mariana porque... ¿Cuánto? Albeiro. Albeiro. Oh, pues Albeiro. Pero fue porque cuando él murió me di cuenta que él tenía otra relación. Él tenía otra mujer, otra vieja y con la que se iba a ir a vivir y se iban a casar y todo. Y yo sí notaba que él conmigo era muy extraño. No me sacaba el pueblo ni nada y era porque la otra vivía en el pueblo. O sea, yo vivía como en la parte baja. Sí, él no podría... Entonces, entonces, o sea, la verdad, quedé con mucho odio y mucho resentimiento la verdad con él. ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? Aproveche de nada eso. Y, bueno, ellos fueron los que más como que tuve esas relaciones conflictivas. Juan ha sido una persona súper fiel. Pues, o sea, uno como mujer presiente, eso yo siempre he dicho y con él no. El problema con Juan es porque yo presiento que él también mantiene muchos traumas y muchas cosas. Entonces, hay veces que chocamos y él a veces es muy toma trago. Eso sí que es perjudicial. Pero, o sea, él trata... Desde que yo quedé en embarazo, mucho antes de yo quedar en embarazo, él empezó a cambiar demasiado. Cuando yo quedé en embarazo por el bebé, lo ha prometido. Pero hay veces que mete las patas por ahí una bececita. Ahorita en diciembre dijo que no iba a tomar y hasta el momento ha estado pues muy vicioso. Pero entonces hay veces que chocamos y peleamos mucho por la forma de ser. Yo soy muy malgeneada y el otro poquito. Hay que cambiar eso. Bueno, ¿qué más quiero cambiar? No, lo de las... bueno, lo que más me trae acá es lo de la obesidad. Listo. Entonces vamos a comenzar ya a ver qué sale. Lo de la obesidad que yo siempre sí he tenido como un trauma con eso. Yo empiezo a hacer una dieta... Ah, bueno, eso es otra cosa. No soy constante, no soy disciplinada. Siempre se dice que para lograr algo uno tiene que tener muchas metas y ser muy disciplinado. Y si algo se lo propone y yo no. Yo me rindo muy fácil. Dejo las cosas en medio camino. Cuando empiezo una dieta y empiezo a ver los resultados, la abandono. No sigo, no sigo las disciplinas, no sigo las metas que me pongo. Bueno, ¿en qué vamos a grabar todo lo que vamos a hacer? ¿Tiene memoria USB? La verdad, jefe, me dijeron que usted me la puede... ¿Le vendo una? Sí, por favor. La verdad, estuve tan embolatada en las carreras ahorita... Le vendo una grande de 32 gigas para poderle grabar bastantes cosas. Sí, ¿qué cuesta? De 16, 20. De 32, 30. Sí, señor, ahí está. De 32, sí le grabo muchas cosas. ¿Te la cancelo ya? No, ahora, al final. Listo. Le grabo más cosas. Espere un momento, yo saco cosas de aquí. Yo me grabo aquí. Déjalos libres. Este fue un seminario que fui. Yo soy docente de ciencias naturales. Entonces, vamos a ver aquí que le grabamos. Entonces, vamos a ver aquí que le grabamos. Ahora, ¿vale? Listo, ahí estoy grabando. Y nosotros continuamos. Vamos a empezar. ¿Va a ir al baño? Sí. Rapidito. Por favor. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo de exploración psicoemocional. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Piensa en una cosa cualquiera de tu vida. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lo que estaba sucediendo. Si es de día o de noche. Siéntelo. Cinco. Tres. si estabas sola o con alguien veo imágenes muy diversas como de mi primera comunión mi primera comunión vamos hasta allá a la primera comunión son como recuerdos no más simplemente son recuerdos porque son del pasado todos los recuerdos son del pasado y es lo del pasado lo que a mí me afecta a mí no me afecta lo del futuro porque todavía no ha sucedido observen ese pasado que te hizo sentir mal que no me servía el vestido es consigo otro vestido más fácil me compraron o no de matrimonio porque no me servía el de niñas para la primera comunión en ese supuesto momento vas al matrimonio con jesús la primera como si era un vestido como yo lo quería blanco cuando el moño atrás muy lindo así lo quería yo muy esponjado pues ahí lo tienes disfrútalo con ese momento tan bonito y disfruta tu primera comunión estás contenta sí eso disfruta esa alegría ese momento tan especial solo haces una primera comunión en la vida si fue una fiesta muy bonita entonces ahora con esa fiesta tan bonita en tu mente y en tu corazón de profunda a otro momento al que te lleva a la mente qué está sucediendo no, no logro como ver nada siento es como como una sensación en mi pecho de de miedo vamos a permitirle a ese miedo que se exprese que se manifieste lo voy a tomar y lo voy a llevar a tu mente ya te puedes expresar llevas poco o mucho tiempo con la de mucho durante el tiempo que has estado con esta belleza que le has ocasionado tristeza y vaya que lo lograste hay que reconocer que sí pero que ganaste con eso nada no te van a dar un diploma por haberle ocasionado tristeza al aire no te van a dar una medalla ¿para qué lo hiciste? ¿para qué lo hiciste? ¿para qué lo hiciste? ¿ella te hizo daño a ti alguna vez? no entonces ¿por qué le cobras una cuenta que no existe? si ella no te ha hecho sentir mal ni te ha hecho daño y tú sí la has puesto triste ¿le pides perdón por eso? sí entonces pídele perdón Ladi ¿perdonas a este hermanito espiritual que te está pidiendo perdón? ¿pero ahora te ha ocasionado tristeza? sí perdónalo hermano ¿qué más quieres que Ladi te perdone? no más entonces ¿quieres ya continuar tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? sí entonces vete en paz Ladi, ayúdalo a trascender envuélvelo en una nube de luz sigue tu camino y Ladi, en el espacio que queda libre coloca mucha luz que quede más iluminada que el pesebre ¿listo? sí entonces ahora con esa luz con esa paz ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal me siento mal porque se están pulando de mí ¿quién? unas personas que no conozco por lo tanto ellas tampoco te conocen y están pasando buenas personas están ayudando a pasar unos carros porque hay como un un derrumbe un derrumbe perfecto y cuando te vieron a ti se rieron sí, porque era muy corta maravilloso te felicito Aurelio ¿por qué me felicitas? porque allí había tres opciones uno Ladi, la invisible la transparente la ignorada dos Ladi, la mala leche la mala vibra la mala onda ellos bien cansados en la carretera se derrumbe pasas tú y se les daña el genio o tres Ladi, la apóstol de la alegría la mensajera de la felicidad pasas tú y se les viene la risa y está demostrado que la risa es un remedio infalible por un momento lo hiciste olvidar de sus penas de sus cansancios sus tristezas porque no conozco a la primera persona triste riéndose no existe entonces qué bueno que contribuiste a la salud emocional de ellos aunque fue por un momento nada más entonces de esas tres opciones ¿cuál prefieres? Ladi, la invisible la transparente la ignorada Ladi, la mala vibra mala leche mala energía mala onda o Ladi la que por un momento los hizo reír la última estamos de acuerdo usted y yo pensamos muy parecido entonces siéntete contenta que por un momento lo hiciste sentir mejor y sonríeles y sigue tu camino vete en paz ahora con esa paz en tu corazón y en tu mente ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿qué encontraste? en la escuela también se burlan de mí porque soy muy gorda ajá dame el nombre siempre me han molestado dame el nombre de alguien que se esté burlando Alberto quiero hablar con Alberto Alberto tú eres compañerito de esta niña Ladi sí ¿te gusta? ¿es linda o es fea? fea ¿y es inteligente o es tonta? tonta entonces yo no entiendo porque a una niña fea tonta tú le dedicas tiempo de tu vida cuando pudieras estar conversando con una niña linda inteligente hay una contradicción Alberto algo está pasando raro o esa niña te gusta y no se lo quiere decir o no entiendo por qué pierdes tiempo con esa niña porque me gusta perseguirla molestarla te gusta mira que interesante lo que acabas de decir te gusta siempre es bueno que lo reconozcas y la persigues siempre es bueno que lo reconozcas siempre es bueno que reconozcas que dedicas tu tiempo a perseguir a esa niña tu tiempo por lo tanto algo vale esa niña cuando vale tu tiempo entonces ahora que ya sabemos que tú le dedicas tu tiempo que ya vale tu tiempo ¿le pides perdón? sí hágale pues pídale perdón para que esa niña lo acepte como amiguito ¿ladie lo perdonas? sí perdónalo él no sabía cómo flirtear él no sabía cómo echar los perros él no sabía cómo echarte piropos está aprendiendo entonces perdónalo porque no sabe de eso no sabe piropiar ¿lo perdonas? sí listo perdonar ¿qué más le decía alguna cosa a la niña? sí mauricio que hablar con él mauricio buenos días tú también eres compañerito de la DI sí ¿esa niña te parece linda o fea? linda linda inteligente o tonta inteligente eso tú también me parece inteligente mauricio veo que sabes apreciar la belleza y la inteligencia pues aprovecha de una vez ¿qué le quiere decir a esta niña? que es linda que puede lograr sus metas listo déjame un momento con ella la di encontramos uno que sí valora que sí reconoce que sí sabe dime ¿quién más te decía algo? no más listo entonces vete a jugar con ellos y mientras juegas con ellos busca algún otro momento en el que te sentiste mal con ellos con ellos me con ellos me ¿Qué encontraste? Me siento mal porque un novio que tengo me rechazo ¿Cómo se llama? Cristian Quiero hablar con él Cristian, buenos días ¿Tú eres amigo de la DIM? Sí ¿Te parece linda o fea? Fea ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces es una fea inteligente ¿Y a ti te gustan las feas inteligentes? No ¿Entonces por qué estás con ella? Solamente por inteligente Pasar el rato Ah O sea que le dedicas tu tiempo a ella Pasar el rato Porque lo hubieras podido pasar con una muchacha bien linda y bien inteligente Pero sacrificas tu tiempo Tu rato Porque pasar bueno con esta niña Hay que hacer este pillado ¿Te das cuenta que tan fácil te hagas de pillar? Bueno y cómo pasa el rato con ella ¿Bueno? Sí Eso es Entonces le da las gracias por pasar el rato bueno contigo Sí Entonces le da las gracias mientras yo tomo café ¿Qué mal le quiere decir? ¿Qué mal le quiere decir? Que se merece lo mejor Estamos de acuerdo Estás hablando con mucha inteligencia Te ganaste un abrazo ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí Con eso que acabas de decirte lo ganaste Abrázalo Antes de despedirnos ¿Qué mal le quiere decir a esta belleza? Que siempre va a ser un bonito recuerdo Listo ¿Ves qué bonito sentimiento los tuyos? Te deseo lo mejor Entonces suéltala ya Suéltala Y despídete Ahora la vi Ve profunda A otro momento En tu vida ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Estoy con mi tío Rodrigo Él me llamó para que jugáramos Él me dice que me monte encima de él Y que brinque encima de él ¿Y estás brincando? Sí Cuidado con darle un mal golpe Porque él tiene partes sensibles Brinca por el estómago, por el pecho Por los brazos Él me pone a brincar en el pene Y sobre el pene Esa parte es sensible y es dolorosa Mucho cuidado Él dirige mis movimientos Ya porque él los dirige Porque es que eso Usted no sabe lo que es eso Cómo duele Él es el que me mueve Y tú estás pequeña Sí, yo estoy muy pequeña Más o menos, ¿cuántos añitos? Como 6, 7 años Estás muy pequeña Pero ya pesas Y le puedes doblar el pene Y eso muy doloroso Más bien bájese de ahí Antes de que el pegue un grito ¿Te imaginas Donde se lo doble? ¿Y él lo tiene afuera o adentro? No, él está con ropa Y yo también Ah, bueno Pues la ropa por lo menos Lo protege un poquito a él Es mejor que no siga jugando A los caballitos Bájese ahí Porque de pronto se lo daña Y ya no queda sirviendo Pa' nada con eso dañado Sí, ya me voy Eso, vaya, bájese Y vaya a jugar Algo en otra cosa Sí Yo quiero hablar un momento con él Rodrigo Aquí estaba jugando con la niña A los caballitos Sí Pero si era los caballitos Usted se había puesto boca abajo Porque los caballitos Montan al jinetes en la espalda En la espalda No conozco el primer caballito Patas arriba Montando el jinete ¿A usted quién le ha enseñado A montar a los caballitos? Usted puede que sepa mucho De otras cosas Pero de caballitos Un ignorante total Analfa bruto ¿A usted le pides perdón a la niña Por no saber jugar a los caballitos? Sí Pídale perdón a la niña ¿Ladi? ¿Lo perdonas por no saber montar a los caballitos? Sí Perdonar el que va a saber de caballitos Es que patas arriba ¿Cuándo se ha visto eso? Empezando porque poner la silla así es sumamente difícil Yo lo perdono Claro No tiene idea Entonces vamos a otro momento Y en ese espacio donde estaba el caballito Puedes colocar una jirafa O puedes colocar unas guacamayas de colores O puedes colocar una playa Gaviotas ¿Qué pusiste? Una playa Ah esa playa queda muy bonita Entonces ahora con esa playa en tu corazón En tu mente Vuelve a ese momento que me estabas narrando Que me estabas platicando Quiero darme cuenta que sucede ¿Vuelve a ese momento? ¿Qué sucede? Ya no Ya no volvemos a jugar Claro es que le dio pena ¿Cómo es que se imagina que un caballito está así Patas arriba Le dio pena Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal Cuando vi a mi mamá besándose con otro hombre Que no era mi papá Tú también has besado hombres que no son tu papá ¿O no? Sí Eso es algo humano Es que uno no manda el corazón Ni manda los sentimientos ¿Tú la perdonamos? Sí Perdonémosla Y en ese espacio que queda libre Y coloca algo bonito Feliz Positivo ¿Qué pusiste? Esa sonrisa de mi bebé Súper Súper Colócala Y ahora con esa sonrisa en tu corazón y en tu mente Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿Cuándo mataron a mi tío Rodrigo? Pues primero miremos si lo mataron Que te lo conteste el mismo Segundo Preguntémosle si él perdona a los que mataron ese cuerpo Entonces salúdalo y pregúntale ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Rodrigo, ¿perdonaste? No No has perdonado ¿Estás en la oscuridad? Sí Claro Es que a la luz no te dejan entrar sin perdonar No hay que contaminar eso allá Lo ensucia Lo que mataron fue un cuerpo, un estuche Un pene que ya no servía Que se lo comieron los gusanos Se van a poner a sufrir por eso Unas nalgas que también se comieron los gusanos ¿Para qué les servían? Para sentarse Una nariz Que también se comieron los gusanos ¿Qué tenía? Mocos por dentro Te van a poner a sufrir por eso ¿Te van a poner a sufrir por eso? ¿Te van a perdonar? ¿O quieres seguir más tiempo en la oscuridad? ¿Usted decide? No ¿Te das perdona? Sí Hágalo pues perdone ¿Qué quieres tú que tu sobrina linda, inteligente, te perdone hoy? ¿Usted sabe qué? Y yo también Jugar como no podía Exacto Despídale perdona a su sobrina linda, inteligente Y vete a la luz Sigue tu camino Ladí, despídete del tío Yo no quiero que me deje sola ¿Sola? Sola Sola con dos hijos Usted no sabe que en el diccionario español de la Real Academia Bilingüe de la Lengua Muy claro dice que mientras una persona esté acompañada No está sola ¿Usted se le olvidó? Sola con dos hijos Sola sabiendo que entre pocos años empiezan a llegar los nietos Sola ¿Usted qué piensa que es soledad? Yo lo necesito Lolita, ¿para qué? Porque me protege ¿De quién? ¿Quién te está atacando? ¿De quién? O sea, ya él se va a descansar y usted le va a poner a trabajar Como un vigilante Como un watchman Un celador Un policía Entonces, ¿cuándo va a descansar? A ver, ¿qué te proteja de quién? ¿De quién? De la gente Y es que la gente es mala Sí Sí Me quiere convencer a mí de que Jesús era malo Me quiere convencer de que Gautama Siddhartha Buda era malo Me quiere convencer de que Gandhi era malo Me quiere convencer que Ignacio de Loyola era malo y Teresa Calcuta también ¿Usted dónde sacó eso? ¿A usted quién le dijo es tan raro? Ellos no Ah, entonces no puede decir la gente es mala Porque usted está generalizando Si usted me dice algunos son malos Ay, sí Tiene razón Porque están aprendiendo a ser buenos Porque nadie ha nació bueno aprendido Eso es un proceso Pero ahora miremos los poquitos malos Los poquitos malos todos lo atacan a usted No, oye, están muy ocupados atacando a otra persona por allá lejos En Dinamarca, en Groenlandia, en Finlandia, en Chile Entonces no todos están atacándole a usted los poquitos malos Ahora sí, dame el nombre de algún malo que te esté atacando La mamá de mis estudiantes Ah, qué interesante ¿Y cuántos estudiantes tienes? Que la mamá de tus estudiantes te está tratando mal Oye, esa señora muy prolífica Esa señora, ni una marranita en la porqueriza Llena de marranitos ¿Cuántos estudiantes tienes? Veinte Manejo más de doscientos estudiantes Ay, más de doscientos Y ella es la mamá de doscientos No, pues hay que darle una medalla al mérito Qué maternidad La mamá de tus estudiantes Qué mamazota Y tú si crees que ella pendiente de doscientos hijos De doscientos estudiantes Va a estar haciéndote daño a ti La mamá de una Ah, de alguna Si ves cómo va rebajando la exageración Y empezó primero que todos Doscientos Y ya vamos en alguna Y vas a poner a Rodrigo a que te proteja de esa señora ¿De esa señora te puede proteger tú? ¿Cómo llama la abuela? Abuela, abuela Abuelita Marta Vamos a hablar con la abuelita Marta Abuelita Marta Bienvenida Dos preguntas Tu nieta ¿Es linda o es fea? Linda Díselo ¿Inteligente o tonta? Inteligente Díselo Bueno abuelita Marta Necesitamos un consejo para tu nieta Tú que la conoces Ella que lleva tus genes por todo este cuerpo ¿Qué consejo le das hoy? Que esté tranquila Que sea feliz Entonces abuela Dale la orden Donde manda abuela No manda nieta Y se obedecen las órdenes O se acaba la milicia Entonces dale la orden Tranquilidad y felicidad Nadie Cumple la orden de la abuela Sí Listo Abuela ¿Qué otro consejo le das hoy a tu nieta linda e inteligente? Que se cuide Es que ya no se cuida No Ah, que pillada le pegamos Y a mí me decía que sí Quedó pillada Entonces abuela ¿Qué hacemos con el pico de tu nieta? Le cerramos el pico a las harinas Y a los dulces Sí Bien Mientras tú le cierras el pico Yo le voy a explicar algo de las harinas Que tu nieta Parece que no sabe Allá en la panadería Maneja unos costales grandes con la harina Y lógico Tienen los costales así Y en la bodega Pero como hay harina Hay azúcar Y todo Hay cucarachas Esas cucarachas Se meten en el costal de harina Y lógico Como es la harina Salen blancas Son tal de harina Por eso Cuando alguien se echa muchos coloretes en la cara Uno le dice Tiene más colorete Que una cucaracha de panadería Pero es porque salen blancas De caminar por todas las harinas Pero a veces el panadero Cuando está haciendo la parva Y mete ese cucharón grande Para sacar harina No se da cuenta Que había una cucaracha Claro Está mimetizada con la harina Está toda blanca Y uno después comiéndose eso Piensa que era que tenía pasas No, no eran pasas Era una cucaracha Que se fue ahí Y tu nieta parece que no sabía eso No le han hablado nunca De las cucarachas de panadería El dulce Expliquémosle eso Los confites Los candies Los caramelos Eso lo preparan En unas pailas grandes Y en las fábricas artesanales Un obrero con un cucharón de madera Va revolviendo ese pegado Va revolviendo toda esa melaza Y le va echando las esencias Y los colores Para hacer dulces verdes Amarillos Pero usted sabe Que eso Atrae Las cucarachas Las mariposas Los insectos Porque eso huele Y lógico A veces que hay una cucaracha De esa paila Pero eso bien caliente Eso bien Pegado Y eso bien Melan Como un melaza Y Si el obrero se da cuenta Pues él con el cucharón de madera La saca ya muerta Porque ahí mismo muere Porque está muy caliente Pero a veces no se da cuenta Porque él está entretenido Hablando por teléfono celular Con la novia Y él sigue revolviendo Y revolviendo eso Y si es una máquina automática Pues peor Porque la máquina automática Que cuenta se va a dar De que cayeron A insectos O cucarachas Pues ya Lo sabe Hoy tu nieta Para quemerme Consuma menos Para que El exceso de harina O de dulce Le produzca astío Empalagamiento Gas Ya no quiero más Uy Se me fue una cucaracha No me di cuenta Y la mastiqué Pues ya lo sabe Entonces abuela Haz que a partir de hoy Le cojas Con repugnancia Al exceso de harina Y de dulces Y cierra el pico Otra cosa abuela Vamos A llevar A tu nieta A la dimensión espiritual Para que los maestros Le hagan Una cirugía De estómago A tu nieta Para que le pongan Una banda gástrica O le hagan Lo que ellos saben hacer allá Entonces abuela Mientras yo tomo café Lleve espiritualmente A tu nieta Allá donde los maestros Para que hagan Ese quirófano espiritual Le hagan Una cirugía gástrica Al Adi Para que la chiquita En ese estómago Y se sienta llena Suficiente Bien Con menos comida ¿Listo? ¿Te encargas de eso? Sí Hágale pues abuela Mientras yo tomo café Y abuela Repite todo lo que los maestros Le están haciendo al Adi Para nosotros Saber cómo va la cirugía Cada vez y cada vez Está más pequeño el estómago Cada vez está más pequeño el estómago A lo están encogiendo Mejor Porque así ya se va a sentir plena Satisfecha Con menos cantidad de comida Están recortando Están recortando Están recortando ¿Cómo va? Bien Maravilloso Super Así Así a partir de hoy Con menos cantidad de comida Se va a sentir bien Plena Satisfecha Sí Abuela ya aprovecha Para que le examinen Para que le examinen A tu nieta Qué estaba causando Los cólicos menstruales Cuál era la causa Quáll 23 P Pour semua Tire 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 Ne Tire 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 TIR Tire ¿Qué encontraste abuela? ¿Qué encontraste abuela? ¿Qué encontraste abuela? Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. ¿Cómo está quedando? Bien. Bien. Aprovecha abuela para encontrar también qué estaba causando los dolores en la cintura. Examina de la columna, las caderas, los músculos, los tendones. Ajusta lo que haya que ajustar, retira lo que haya que retirar, une lo que haya que unir, limpia lo que haya que limpiar. Que ese esqueleto de tu nieta quede como para estrenar. Que cuando ese esqueleto llegue al cementerio todos digan ¡Wow! ¡Qué belleza de esqueleto el que llegó! Que ese andamio, que ese soporte, que esos huesos de tu nieta queden súper. ¿Cómo vas? Bien. O sea, que a muestra, a estrenar nieta dentro de un rato. Sí. Eso es lo que necesitamos abuela. Y que tu nieta se acepte como es. Que entienda que este cuerpo es pasajero, temporal, es un estuche. Es un estuche para forrar esos huesos, que no se vean. Porque imagina donde esos huesos se vean. Y uno pase por donde haya perros. ¡Qué peligro! ¿Listo? ¿Listo? Sí. Punto siguiente, abuela. Era miedosa, nerviosa. ¿Qué estaba ocasionando eso en tu nieta? Las pesadillas. ¿Y qué estaba ocasionando las pesadillas? Porque eso es gratis. No a toda la gente le proyectan videos en la noche. Y hay gente que paga boletos y costosos para ir a ver películas de terror. Y tiene que pagar aquí, que son free, gratis. Explícale eso a tu nieta, que las disfrute. Son videos. ¿Listo? Punto siguiente. Era ansiosa. ¿Qué estaba ocasionando eso? La no aceptación. La no aceptación. Abuela, con ese retoque, con esa cirugía que le acaban de hacer a tu nieta, para la frente a un gran espejo, donde ella se vea completa, preferiblemente desnuda. Que se mire por delante, del lado y por detrás, para que miremos, abuela, a ver si ya tu nieta se acepta. No. Todavía no. ¿Qué es lo que no acepta tu nieta, de ese cuerpo? Todo rico. Listo. Espera un momento, abuela, yo le cambio la barriga a tu nieta, a ver si encontramos una que le guste. A ver. Voy a retirar esa barriga. La voy a retirar, la voy a retirar, la voy a retirar. Aquí tengo varias barrigas. Tengo una que me llegó de Australia, de la señora Canguró Lobrinca. Es un poquito rara porque es tierra de canguros, pero a lo mejor le gusta. La di, mira en el espejo, a ver si te gusta la que colocamos. Es australiana. No, permiso, yo retiro esa. Voy a colocar esta que recibí de borneo. Lo voy y no lo creo. Tiene muchos vellos, pero eso con buena crema de depiladora se organiza. Unos dos frascos y quedas bien. Lo importante es que te guste la forma. Mírala bien, es de borneo. No, permiso, yo retiro esa. Voy a colocar una que recibí de Alaska, de la señora Esquimal La Fría. Muy blanca porque es que allá no da el sol. Uno cubierto de nieve, hielo, mantas, pieles. Antes, mucha gracia que esté blanco. Te lo pongo a ver si te gusta. No. No, no, eso está muy raro. A ver, retiremos ese. Voy a colocar esta que recibí del Congo, África. Perteneció a la señora Kunga Malunga. Sabes que tuvo muchos hijos. Yo te lo pongo a ver si te gusta. No. No. A ver, quitemos ese de África. Voy a colocar este que recibí de Polonia, campo de concentración office. Perteneció a la señora Von Braun. Y veo que tiene una ventaja. No necesitas hacerte un tatuaje porque veo que aquí tiene un número. Como en ese campo de concentración las marcaban. Y muy flaca. Qué comida le van a dar allí, si es un campo de concentración. Mírala si te gusta. Alemán. No. No. Permiso, yo quito ese. Voy a colocar este que recibí de China. Perteneció a la señora Chan con Chan. Está un poquito amarillo, pero eso se cuadra el color. Lo importante es que le guste. No. No, no. Voy a hacer una cosa. Voy a poner otra vez el original de fábrica. El que el universo escogió para ti en su astronómica sabiduría. Porque los chinos se hacen muchas panzas, pero son imitaciones. Esa es original. Vuelve la mirada al espejo. Sí. Claro. Es que es original y tiene armonía con el conjunto. ¿Tú la aceptas? Sí. Observa en el espejo qué más quieres cambiar. ¿Te gustan los pechos o los cambiamos por otros? No. Es que están muy bonitos. Y guardan armonía con el resto del cuerpo. Sí. Mira bien a ver qué más quieres cambiar. Nada. Estamos de acuerdo. Al fin y al cabo eso es prestado por 54 años. Dentro de 54 lo tienes que devolver. Entonces envíale mucha aceptación a ese cuerpazo. Abuela, ¿cómo te parece tu nieta? Ese cuerpo. ¿Feo o lindo? Lindo. Entonces díselo. Díselo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar para esos 54 años que hoy vas a comenzar? Quiero ser feliz. Bueno, primero miremos qué es la felicidad. Porque la felicidad depende de cada persona. Le pregunté a una misionera que él haría feliz y me dijo llevar agua, comida y educación a los niños pobres del África. Le pregunté a un arquitecto que lo haría feliz y me dijo hacer edificios más altos en Dubái, casas más confortables, altos suficientes, casas frescas en la costa. Le pregunté a un biólogo que lo haría feliz y me dijo descubrir nuevas formas microscópicas de vida y si es en Marte mucho mejor. Le pregunté a un científico de la NASA que lo haría feliz y me dijo descubrir nuevos exoplanetas. Le pregunté a un mafioso que lo haría feliz y me dijo entrar cargamentos de cocaína allá al norte y hacerme multisupermillonario. Le pregunté a otra persona que lo haría feliz y me contestó distinto. Ahora sí, ¿qué haría feliz a la de? Yo pregunto, ¿le haría feliz un viudo con tres nietos? No. No. ¿Le haría feliz ser rica? Sí. Pues te equivocaste. Pablo Escobar era muy rico, pero no era feliz. No estaba contento con lo que tenía y quería más y usted sabe cómo murió. Muéstrame ricos felices. Muéstrame dos. Entre todos los que usted conozca o se imagine que estén satisfechos con lo que tienen. No lo va a encontrar porque siempre quiere más y más. Mi abuelo decía, es mejor ser feliz que rico. Es mejor ser feliz que aprendiz. Es mejor ser feliz que gordo. Es mejor ser feliz que flaco. Es mejor ser feliz que importante. Decía mi abuelo. Mi abuelo decía, rico no es el que tiene mucho. Rico es el que disfruta lo poco que tiene. Estoy de acuerdo. Tú tienes dos hijos. ¿Te hacen feliz? Mucho. Ah, ahí está. Eres feliz. Lo que pasa es que no has caído en cuenta de eso. No lo habías analizado. ¿Eres más feliz que una lombriz? Sí. Yo que sí, más feliz que una lombriz. Entonces, ¿qué más quieres cambiar o retirar para esos 54 años que te faltan? Ay, mi mal genio. Mi, mal genio, mi. Eso es suyo. Usted no sabe que otras personas también necesitan mal genio. Y usted no puede ser egoísta. Usted no se puede apoderar de eso. Olvídese donde la policía secreta se dé cuenta de que usted se está apoderando del mal genio. La meten a la cárcel. Eso no es suyo. Mucho orgullo de decir, mi mal genio. Para lo orgullo. Vea, consígase un perro bien bonito, de raza, y póngale mal genio y dígame cómo quedó. Horrible. Entonces, ahora consígase una joven bien bonita y póngale mal genio y dígame cómo quedó. Horrible. No, encontremos que estaba causando el mal genio para que lo retiremos. Abuela, ayúdale a buscar a tu nieta. Habiendo tantos buenos genios, vea por ejemplo, el genio de la lámpara de Aladino, ¿cómo le parece? ¿Le gusta? No. ¿No le gusta el genio de la lámpara de Aladino que concede deseos? ¿Cómo es de buen genio? Solo tres. Sí, solo tres. Pero eso depende cómo uno haga la petición. Porque cuando ya va en el segundo deseo y que le falte el tercero, entonces le dice al genio de la lámpara de Aladino, genio, ahora te va a pedir el tercer deseo y usted me prometió que me cumple los tres deseos. Voy con el tercero. Mi tercer deseo es que me des otros tres más. Y se los tiene que dar. Porque prometió que los tres deseos se los cumplía. Y entonces le ha otros tres más. Y cuando ya se estén cumpliendo esos tres más, como le prometió que se los cumplía, hace lo mismo. Genio, otra vez. Mi último deseo es que nos otros tres más. Y así se los llevó de tres en tres. Que eso depende de cómo usted pida. Entonces, ¿qué ponemos un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara? Pero primero encontremos de dónde sacó usted ese genio tan feo. Habiendo genios tan bonitos. Y usted puso ese que parece un monstruo de Halloween. ¿Dónde sacaste ese mal genio que tenías? ¿Dónde sacaste ese mal genio que tenías? ¿En qué calle te lo encontraste? Porque ese no fue en la playa, en la arena, como se lo encontró Aladino. Que iba caminando por la playa y vio que algo brillaba en la arena y era la lámpara. Justo ¿dónde se encontró ese? Por ahí en un basurero. Eso le pasa porque está recogiendo basuras. ¿Dónde sacaste ese? Eso no es un gallinazo, es un sopilote. Lo que usted puso como genio. Un buitre. Yo se estaba pensando que era un cóndor. Eso no es un cóndor, es un buitre. Es un gallinazo. Un sopilote. ¿Dónde sacaste ese mal genio que tenías ahí? Abuela, ¿dónde sacó ese geniocito tu nieta? ¿Dónde se lo encontró? Desde niña. Desde niña. Pues usted tiene la culpa por haberle dejado ir al basurero a buscar basura. Vea lo que encontró. ¿Dónde sacó ese genio? Y además ella niña que iba a saber de genios. Vio ese tan feo y dijo, este es un genio. Y corrió a ponerlo ahí en el corazón. Entonces, ¿qué hacemos, abuela? ¿Le das permiso para que lo cambie? Sí. Vájale, pues, abuela. Lady. ¿Puedes cambiarlo? Sí. ¿Listo? Entonces, retira a tu pequeño monstruo, que ya no es tuyo. Retíralo. Retira esa fiera. La llamamos para el zoológico, que la metan a aula, que diga, animal prehistórico, enviar distinción, altamente peligroso, no acercarse a la jaula. Entonces, retira esa fiera. Retirada. Retira ese chamuco, ese lucifer que había ahí, fuera. Y ahora sí, coloca un genio bien bueno. Que a Aladino le dé envidia cuando vea tu genio. Paciente, tolerante, comprensivo, alegre, optimista. Paciencia, amor, alegría, felicidad. Me dices, ¿cuándo? Ya. Ahora, con ese buen genio que acabas de poner, imagina diferentes situaciones en tu vida. Quiero darme cuenta cómo te va con ese buen genio que acabas de poner. Quiero darme cuenta cómo te va con ese buen genio que acabas de poner. ¿Cómo te va con ese buen genio que acabas de poner? Muy bien. No, una belleza, una maravilla. Entonces, déjalo ya permanente. Fijo. Ese es el tuyo. Ahora, ya con ese buen genio, ¿consideras que estás lista para regresar o quieres cambiar algo más? ¡Suscríbete! 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 ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué? Quiero cambiar mi timidez ¿Mi? A ver, primero que todo entendamos ¿Qué es timidez? Timidez es una palabra del español que viene de dos palabras te mides te comparas de ahí viene la timidez que tú te mides o comparas con otras personas y el problema no es que te midas o compares el problema es que te consideras inferior menos y resulta que usted no es menos puede que esa otra persona tenga más caca pero usted tiene más orines puede que esa persona tenga más mocos pero usted tiene más mugre en las uñas esqueleto no porque tiene los mismos 206 huesos entonces yo pregunto ¿para qué te mides o comparas con otras personas? si el ser humano es muy difícil de comparar porque tenemos muchas cosas distintas puede que esa otra persona sepa más de historia pero usted domina la geografía puede que esa otra persona sea más sexy pero usted es más romántica entonces no hay manera de comparar yo pregunto ¿para qué te mides? ¿qué ganas con eso? y resulta que la expresión te mides poco a poco por transformación lingüística pasó a ser ti mides ti porque también para referirse a ti se dice ti o a tú entonces se dijo ti mides y luego se le puso el acento en la e final timidez de ahí viene la palabra timidez entonces yo pregunto ¿usted tiene timidez? ¿usted se compara con otros? ¿para qué se compara? ¿a usted qué le interesa saber? ¿si el otro tiene más sangre? o más orines o más caca o más mocos entonces te perdona por haber sido tan tonta y estarte midiendo con otros sí es que yo me imagino usted llegando a una reunión con un metro y empieza a medirlos a cada uno a ver quién es más alto quién es más bajito al último la llevan para el manicomio esta vieja está loca dice que midiéndonos a todos entonces retiramos la timidez sí retirémosla listo ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito feliz positivo ¿qué vas a poner? un paisaje en el campo listo pues coloca un paisaje de campo bien bonito ahora ya con el paisaje de campo ¿qué más quieres cambiar o retirar? para esos 54 años que vas a comenzar aquí no porque no 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 ¿Encontraste algo? Entonces consideras que estás lista para comenzar a hallar su 54 con actitud positiva, feliz. Bueno, abuela, aquí tenemos dos opciones. Una, despierto yo a tu nieta. Dos, la despiertas tú bien feliz, bien positiva, alegre, romántica. ¿Qué decides? Ya despierto yo. Buena abuela, entonces yo espero aquí. Póngame esa nieta bien feliz, como nueva. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te sientes? Súper bien. Muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que se sienten súper bien. Si te cubro digitalmente, te pixelo, ¿permites compartir la experiencia? Les vamos a suspender aquí para darte tu copia. Estamos compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden encontrar muchos vídeos en YouTube, Aurelio Mejía, canal. Y también en el sitio de YouTube, Hipnosis y Sanaciones. Aprovecho que estoy con Yolanda Vogue, nuestra colega que vino desde Montreal, Canadá, para invitarlos a los cursos que dictaremos este año. En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, estaremos del 24 de febrero al 6 de marzo, haciendo curso y sesiones de hipnoterapia. En Montreal, Canadá, serán cursos y sesiones del 9 de agosto al 19 del mismo mes. Y para comunicarse conmigo, les doy mi número de teléfono, 514-521-8414. Si es por WhatsApp, no se olviden de poner el signo de más antes del 514. Y luego 521-8414. Los invitamos también al curso que dictaremos en la Ciudad de México de octubre 7 al 10. Y en Medellín, en noviembre de este año, 2020. Una primicia en Medellín. Y va a estar muy concurrido, así que tienen que apurarse para hacer sus reservaciones. También aparecen los datos de la persona de contacto en los distintos países. Abajo, en la información que aparece en este video, al hacer clic en Mostrar Más. Entonces nos despedimos hoy, febrero del año 2020, desde Medellín, Colombia. Mañana, desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la Ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este video abajo, donde dice Mostrar Más. ¡Gracias!